El gobierno de la Ciudad de México aseguró que la capital mexicana permanece en alerta máxima ante el nuevo coronavirus y que será hasta el 15 de junio aproximadamente, cuando el área metropolitana del Valle de México puede empezar a flexibilizar el aislamiento social. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre con los detalles. La cifra de casos positivos en la Ciudad de México supera los 15.000 pacientes, mientras los decesos rondan las de 1.500 personas. Números rojos que no le permitirán a la capital mexicana llegar a la llamada nueva normalidad a partir del 1 de junio, como se proyecta en varios municipios del país. El semáforo epidemiológico continuará marcando el día a día de los mexicanos. Seguiremos en semáforo rojo si continúan incrementándose el número de camas en los hospitales COVID para la Ciudad de México y en coordinación también con el Valle de México. Y si tenemos una ocupación mayor al 65%. Esto puede cambiar al naranja, como lo propone el gobierno de México, los cuatro colores. Sí tenemos una ocupación menor al 65%, pero además tenemos dos semanas sostenidas de disminución de la ocupación hospitalaria. Actualmente 6.320 camas están ocupadas en los distintos hospitales de la Ciudad de México, de las cuales en 1.453 reposan personas cintuadas. La tendencia sigue en aumento. Esta tendencia nosotros esperamos que disminuya a lo largo de las próximas semanas y todos los días vamos a seguir dando esta información para que la ciudadanía pueda conocer cómo está la capacidad hospitalaria y cuál es la tendencia. Si es de crecimiento o es de decremento, de tal manera que podamos ir incorporando a nuevas actividades. Durante los primeros días del mes de junio se dará permiso a ciertas actividades no esenciales e industriales, pero con rigurosos controles sanitarios. El uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial será obligatorio dentro de las empresas. Y estas actividades sustantivas tienen que ver con las actividades que ya habíamos establecido y habíamos publicado y con nuevas actividades que fueron establecidas como minería, construcción, fabricación de equipo y de transporte y algunas otras actividades productivas que estamos hoy evaluando como sería la producción de cerveza. Aplicando el lema de la Ciudad de México, innovación y derechos, su administración plantea que el regreso sea basado en nuevas soluciones que vayan más allá de esquemas tradicionales. ¿Cómo innovamos para el regreso de la ciudad? Horarios escalonados de entrada y de salida, distintas ubicaciones por sector que puedan abrir o cerrar. Estamos pensando y trabajando ya con los comerciantes del centro histórico en particular para que puedan tener horarios distintos o días distintos de apertura. Estamos trabajando con ellos para que sea por consenso. Y si bien la economía es importante, la salud de sus habitantes también, de allí que los espacios públicos y parques abrirán gradualmente para funcionar al 30% de su capacidad. Desde este primero de junio seguirá prohibida la aglomeración de personas en espacios abiertos y cerrados. Hasta el 15 de junio es esta situación, pero probablemente del 15 al 30 de junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo en julio, en agosto y en septiembre. El gobierno local aseguró que viene trabajando en la posibilidad de hacer una ampliación de las pruebas que se realizan en la ciudad para tener muestras representativas y poder conocer si se incrementa el número de contagios no solamente de COVID-19, sino también de otras enfermedades. Uno de los temas que más le preocupa a las madres y padres es cuándo se retornará a clases. La jefa de gobierno aseguró que las aulas permanecerán cerradas hasta que el semáforo epidemiológico dé la luz verde, señal que podría llegar hasta mediados de agosto o septiembre. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.